En un esfuerzo conjunto por impulsar el empleo en Barranca Bermeja, el SENA y la empresa Teleperformance han anunciado la apertura de 400 vacantes en modalidad de teletrabajo. Esa iniciativa busca brindar oportunidades laborales tanto a los graduados del SENA como a los ciudadanos en general. Tenemos una excelente oportunidad para las personas que necesitan trabajar a través de teletrabajo. Hicimos una alianza con Teleperformance y vamos a generar 400 vacantes para trabajar en Barranca Bermeja, gente únicamente de Barranca Bermeja, donde podrán gozar con beneficios de un empleo formal, apoyo en equipos, un salario formal y un vínculo a nivel indefinido. El evento se llevará a cabo este viernes 30 de junio en el Auditorio del Centro Industrial y el Desarrollo Tecnológico del SENA ubicado en el barrio Galán. Además de ofrecer empleo, la feria laboral también contará con talleres de orientación ocupacional para fortalecer el perfil profesional de los participantes y prepararlos para procesos de entrevista. La idea es que aprovechemos esta iniciativa y conozcamos las características para poder calificar y sencillamente es que no vamos a pedir títulos, nada de eso, solamente que la persona sea bachiller y que tenga conocimiento nivel básico, medio o avanzado de inglés. Es la única característica que necesitamos y califique a la iniciativa para poder trabajar en horario flexible de cuatro horas diarias, puede combinar trabajo y estudio o puede elegir otras modalidades de incrementar las horas, igual se incrementará el salario. La jornada que se extenderá desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde ofrecerá una amplia variedad de ofertas en las áreas relacionadas con el servicio del cliente. Los requisitos para aplicar incluyen tener bachillerato completo, nivel de inglés intermedio o avanzado y aplicar a ofertas publicadas en la página del SENA. Estaremos haciendo el lanzamiento y presentando todas las características para que todo el mundo tenga muy claro en qué consiste el trabajo, cómo lo va a hacer, qué requisitos hay, cómo califica e inmediatamente los postulamos en la plataforma y los preparamos adecuadamente para que salgan adelante. Esta convocatoria representa una gran oportunidad para los habitantes de Barranca Bermeja y los egresados del SENA para acceder a empleos acordes a su formación y a continuar con su desarrollo profesional. Gracias por ver el video.